Modelo de datos y características de la base de datos. Debido a que en la actualidad los negocios cuentan con muchos elementos, deben mantener sus datos organizados de tal forma que los puedan utilizar de forma eficiente. Una base de datos debe diseñarse para presentar todos los datos relevantes para el negocio y ofrecer un rápido acceso a ellos, así como facilidad para modificarlos. Además, esta base deberá reflejar los procesos de negocio de la organización Cuando desee construir, la organización deberá tomar en cuenta las preguntas siguientes. Contenido, acceso, estructura lógica, organización física. Después de lo tenido, ¿qué datos deben acabarse y a qué rostro? Acceso, ¿qué datos deben proporcionarse a aquellos usuarios? Estructura lógica, ¿cómo deben estar posibilitados de tal forma que tenga sentido para un determinado usuario? Organización física, ¿dónde deberán almacenarse los datos? ¿Ya? 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 O sea, no es que nada se trata de la estructura, lo que estás dando a la gente, o sea, el contenido, que viene primero, después dice el acceso, la estructura lógica, o la organización física, que es como un flujo más o menos. ¿Qué es lo que se llama el flujo? Sí, el diagrama de flujo. Que cada uno con un proceso, lo que puede ser el regador, el cliente, el pureo de factura, lo que es artículos de línea y el grupo. Eso básicamente es un un sistema. Un sistema, un diagrama de flujo de todas las actividades que... ¿Y qué? ¿No se metió? ¿Entendió que no se metió?